Hola, mi nombre es Lisette Valencia, líder y cliente de la compañía Global Intergoal. Feliz de estar acá, feliz de conocer tantas personas, pero más feliz de ver toda la evolución que ha tenido nuestra compañía y de ver toda esta gira espectacular por Europa. Yo hoy te pregunto a ti, líder, ¿qué estás viendo este vídeo? ¿Qué estás haciendo tú para que tu estructura asista a los eventos de Global Intergoal? Quiero que sepas que me he dado cuenta que vivir la asamblea, vivir las convenciones en nuestra compañía hacen que nos recarguemos de una energía espectacular y que sepamos realmente en dónde estamos. Yo te invito a que hagas parte de todos los eventos de Global Intergoal para que tú y tu estructura y tus clientes sean cada vez mejor, porque oro es dinero real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!